¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tecnología del futuro que permite ver simultáneamente dos imágenes. Invertirlas. Congelar cuadro. Philips 3028. Picture in Picture. La distancia más corta entre usted y el futuro. Siempre, mientras creemos, jugamos un juego que ya sabemos. Es fácil, es muy divertido, crecer en un juego tan entretenido. El día es tarde y crecer, es el mejor juego que podemos tener. Y aquí, o en cualquier lugar, crecer es un juego que nunca acabará. Leche pasteurizada Sancor alimenta la travesura de crecer. A mí la crema Sancor me fascina, esa blancura. ¿Anoche preparé un matamorito? ¿No sabes lo que era? Sancor, callate. En casa la tengo que comer. No te puedo creer. ¿Viste la torta de frutillas con crema que había en el cumpleaños de Patricio? Callate, ese día se me fue la mano. ¿La probaste en el entrecob? ¿Le da un sabor? Callate, el otro día lo hice. ¿Te imaginaste lo que te hice? Como dice Andreita, el pescado con crema está re bueno. Callate, a Jorjito también le encanta. Por cierto, ¿cuándo viene a dormir a casa? Haceme acordar que le prometí la torta de chocolate. Callate, ayer se la preparó la huella. Tu mamá. Sí. Crema de leche Sancor. Roci el matambre con 100 gramos de crema sancor. Luego lo puedes alimentar y rellenar a gusto. Una crema de locura. Pepitos, 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 son algo que no tiene igual. Son tan deliciosas, son irresistibles. Son una locura que no puede parar. Vienen con pepitas de rico chocolate. Una masa de vainilla que puede servir más. Yo, yo, yo. Pe, pe, pepitos. Pe, pe, pepitos. Pepitos de Perrabusi. ¿Quién puede parar? Doctuary. Hay una fiesta, una canción, una mirada, una ilusión. Como tus sueños, algo especial Como tus sueños, con tu verdad Como tus sueños, con tu verdad Como tus sueños, con tu verdad Jueguese por una vida mejor Llegó el loto de Lotería Nacional Con el loto, todo puede ser Jueguese por una vida mejor Llegó el loto de Lotería Nacional Con el loto, todo puede ser Jueguese por una vida mejor Llegó el loto de Lotería Nacional Con el loto, todo puede ser Algo que no vemos, nos transmite su increíble energía Nos conecta a una vida segura, placentera Es la conexión más perfecta con la vida Ejemplo inigualable para nuestra búsqueda de la perfección Cables Pirema Casi perfectos Nuevo Filco 29 pulgadas Mayor calidad de imagen Stereo Surround System Sonido de máxima potencia Filco, tecnología para confiar Salido de la perfección Filco presenta su nuevo autoestéreo High Power con frente detachable. La forma más segura y más cómoda de manejarse con su autoestéreo. ¿Está en el alambre? Sí. Nuevo autoestéreo Filco con frente detachable. La solución Filco en los tiempos que corren. Filco. Tecnología para confiar.